La C Yo ya le va que sí Va, eh, confío en la C Darle que sí, eh Yo le va que sí No, dadle que no Falta un sí, por favor ¡Dime que entra, dime que entra! ¡Entra, entra, entra! ¡Aaah! ¡Jodete, Juster rata! Jodete, Juster asqueroso Le querías denegar a esta gente 5 puntos en E3 Qué bonito, tío Le voy a reportar a Juster Qué bonito, tío Qué bonito, tío